Tarde de presentaciones, la de hoy domingo en el pabellón de deportes Javier Imbrador Tiz, donde al asocio de la tarde estaban citados todos los jugadores y cuerpo técnico del club Merilla Baloncesto. Una primera toma de contacto que sirvió para los que serán nuevos compañeros esta temporada, se saludaron por primera vez, ya que estuvieron presentes los jugadores de la primera plantilla, el cuerpo técnico, los jugadores que esta temporada estarán vinculados al cambio Enrique Soler y el presidente del club Jaime Uday. Tras posar para los medios, todos los integrantes de la plantilla y cuerpo técnico se trasladaron hasta una sala de la instalación municipal, donde participaron en una pequeña charla en la que se le dio de manera oficial la bienvenida a todos los jugadores y se les comunicó las líneas de actuación de esta temporada y lo que se espera de la plantilla. El único centro de los jugadores que actualmente conforman la primera plantilla del decano ha sido Carlas Bravo. El escota catalán cuenta con permiso del club para incorporarse al equipo el próximo 30 de agosto por motivos personales. Mañana lunes a partir de las 10 de la mañana será cuando decomienza la pretemporada propiamente dicha, con la primera sesión que consistirá en un trabajo en el gimnasio y sobre la pista del Javier Inbroda, si bien antes la plantilla se realizará a las habituales pruebas médicas.